El Domingo de Ramos Para estar en Domingo de Ramos Lectura del Santo Evangelio según San Juan Capítulo V, versículos 17 a 30 En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos Mi Padre sigue actuando y yo también actúo Por eso, los judíos tenían más ganas de matarlo Porque no solo quebrantaba el sábado Sino también llamaba a Dios Padre Suyo Haciéndose igual a Dios Jesús tomó la palabra y les dijo En verdad, en verdad les digo El Hijo no puede hacer nada por su cuenta Sino lo que viene a hacer al Padre Lo que hace este, eso mismo hace también el Hijo Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él hace Y le mostrará obras mayores que esta para su asombro Lo mismo que el Padre resucita a los muertos y les da vida Así también el Hijo da vida a los que quiere Porque el Padre no juzga a nadie Sino que ha confiado al Hijo todo el juicio Para que todos honren al Hijo como honran al Padre El que honra al Hijo no honra al Padre que lo envió En verdad les digo Quien escucha mi palabra y cree al que me envió Posee la vida eterna Y no incurre en juicio Sino que ha pasado ya de la muerte a la vida En verdad, en verdad les digo Llega la hora, ya está aquí En que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios Y los que hayan oído vivirán Porque igual que el Padre tiene vida en sí mismo Así ha dado también al Hijo tener vida en sí mismo Y le ha dado potestad de juzgar Porque es el Hijo del Hombre No nos sorprenda esto Porque viene la hora en que Los que están en el sepulcro Oirán su voz Los que hayan hecho el bien Saldrán a una resurrección de vida Los que hayan hecho el mal A una resurrección de juicio Yo no puedo hacer nada por mí mismo Según le oigo, juzgo Y mi juicio es justo Porque no busco mi voluntad Sino la voluntad del que me envió Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Conozco una amiga que le habla a las plantas Y dice que les canta a las plantas Y me hace acordar de lo que dice Jesús Que todo el universo Todo el cosmos Oirá la voz del Hijo de Dios Y que precisamente pudiéramos decir Que la belleza de estas plantas Viene de la voz de Dios De la acción de Dios Que Dios está permanentemente actuando Y está siempre llevando al bien Y así como hay plantas Que surgen hermosas y bellas Otras tal vez mueren Porque han tenido algún tropiezo O porque algún animalillo Las ha herido Y las ha marchitado Es aquí donde viene Lo que dice Jesús En verdad No se sorprenda Viene la hora En que los que están en el sepulcro Oirán su voz Los que hayan hecho el bien Saldrán a resurrección de vida Esto me hace acordar también de otro hecho Michael Jackson Un célebre músico Indudablemente llamado Rey del Pop Y la verdad que lo es Qué maravilla De creatividad Este hombre Hizo un video Que se hizo viral en el mundo Llamado Thriller Que precisamente consiste en qué En que Él con su pareja Van a pasear Y pasan por Un cementerio Y entonces De los sepulcros Empiezan a salir Y a salir multitud Y multitud De muertos Muertos vivientes Y van caminando Pesadamente Pesadamente Pues imagínate Qué ocurre en la vida Cuántos de nosotros Parecemos Muertos vivos O peor Vivos Muertos Vamos por este mundo Pero Más que caminamos Nos arrastramos Más que sonrisa Llevamos Un ricto De dolor De muerte Más que rostros Iluminados Por el Señor Y felices De estar viviendo Andan marchitos Y tristes Porque el mal Les ha marchitado La vida Y el odio Les ha apagado Toda luz Pues dice Jesús Los que oigan Mi voz Saldrán De esos sepulcros Para la vida Por eso hoy Le podemos decir Al Señor Señor mira Yo soy a veces Como ese que sale Del sepulcro Que está como muerto Que realmente Camina con dificultad Que apenas está Como empezando A mirar las cosas Pero no las ve Con gratitud Ni con amor Pues el Señor Me dirá Yo quiero iluminarte Yo quiero hablarte Porque Aunque salgas Del sepulcro Es decir Estés todavía muerto Si la salida Del bautismo Que fue Tu salida vivo Tú volviste a caer Y estás como muerto Pues sal de tu sepulcro Oirás mi voz Y estarás vivo Estarás tan vivo Como estas plantas Relucientes Y hermosas Estarás tan vivo Como el universo Inmenso Infinito Y reluciente Estarás tan vivo Como aquellas personas Que te aman Y que te hacen el bien Y que te dan Tanto cariño Tanta luz Tanta alegría Aquellos que mudan Tu rostro triste En un rostro alegre Es Jesús Quien lo hace Es la imagen De Jesús Que pasa Y va dando vida Por doquier Por eso Aunque estés muerto En un sepulcro Del pecado Del mal El Señor te llama Y te dará Resurrección Y vida Ojalá Que en esta Semana Santa Que ya se acerca Estés con Él Te dejes tocar Por Jesús Y toda tu vida Y todo tu cuerpo Cambiará Y se sentirá En una vida De luz De amor De paz De verdad Nos bendiga el Señor Hoy y siempre En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Y del Espíritu Santo